No sé por qué lo dije, pero lo dije y si lo dije hay que cumplirlo. Tengo el placer de presentar a esa hermosa venezolana radicada aquí en España y regalando su música a todo el mundo, Raquel Torres, le damos un fuerte aplauso. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy perfectamente nerviosa, perfectamente nerviosa. ¿Estás nerviosa? Claro, las cámaras y las luces y la cosa, ese es en ti obvio. Ah, yo no, yo no, yo no soy... No, porque fíjate que yo estoy viendo a la gente, pero tú no, tú estás de espalda, eso es un buen truco. Ah, bueno, mi espalda es buena, me han dicho. No, no, te mintieron, pero bueno. ¡Ay! ¡Ah, me voy! Nunca me ha tomado el pelo una invitada, no sé cómo seguir la entrevista ahora. Pues bueno, la sigo yo, dame acá. Te va a descargar, te va a descargar, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te tenías quedado ahí, lo siento, pero espero que en el camerino te hayan atendido bien, te hayan dado la fruta que te mandé, las bebidas que te mandé. Sobre todo eso, las bebidas que me mandaste antes. Sí, no, están quedando así, es porque tengo un poco seca, porque la bebida era muy fuerte. Es que acá, o de tequila para arriba, acá... No, 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 ya le digo. El agua para las plantas. Raquel, salsa, ¿por qué salsa? O sea, tengo solo esa pregunta. Mira, te voy a decir una cosa, yo he hecho pop, he hecho rock, he hecho cositas así como baladitas, jazz, soul, he hecho un montón de cosas. Y yo quería negarme, de alguna manera, que yo soy lo que soy, una salsera. Una persona que le gusta la salsa, que le gusta lo latino. Desde los cinco años me llamaban Juan Pachanga, tú imagínate más o menos él, ¿no? Ay, Dios mío, mi papá me dice así, Juan Pachanga. Ay, somos hermanas de... Maravilla, ¿no? Ya está, por algo es que uno... ¿Quién está hablando de conexiones hace un rato? ¿Alguien aquí hablaba de conexiones? Yo sabía, algo me decía. Algo, algo nos llamaba. Pues eso, y entonces, aunque yo lo negara, porque la verdad es que en Venezuela, bueno, durante los años 90, sobre todo, el hecho de tú ser salsero, gustarte en la música latina, era un poco como... Sí, barribajero. Sí, o sea, más muy influenciados por los Estados Unidos y tal, y no sé qué. Lo pusieron por... Eso es, entonces, bueno, yo estaba un poco también, pues, sometida a esa influencia y a ese sometimiento de... ¿Sometida al sometimiento? Bueno, en fin. Esté un poco sometida a esa línea social, a seguir eso. Pero la verdad es que yo, bueno, me ponían una salsa y Aguaracha se ha dicho. Entonces, bueno, llegué acá, me puse a hacer música tradicional venezolana. Antes de venir aquí estuve en París, o sea, en Francia. Viví en Francia un tiempo, allí no hice mucho de música porque, bueno, mientras me adaptaba a la nueva vida en Europa, aparte de aprender el idioma y todo lo demás, pues, era complicado, ¿no? Complicado, sí. Conseguir un bolo aquí, o sea, en Francia, era un poquito complicado en ese momento. ¡Guau! Y en uno de esos grupos de las redes, de Facebook, bueno, alguien soltó un tema que yo le había mandado grabado por mí, un tema que es muy representativo en mi país, que se llama Venezuela, que por cierto es un tema de dos españoles. Y bueno, a partir de ahí, un grupo que se llamaba Anauco me contactó para que cantara, si quería cantar con ellos esa canción en el Día del Arepaso, y ahí empezó. ¿El Día del Arepaso? El Día del Arepaso, sí. Entonces, este, ahí empezó como a fluir la intención de cantar música. Ahí te entiendes que era lo que debías hacer. No, no, esa era la música tradicional venezolana. Entonces, este, pero decidí que lo que quería hacer realmente era música bailable y efectivamente la salsa. Entonces, bueno, comencé con, en los bares, como comienza todo el mundo en todas partes, ya yo esto lo había hecho en Caracas, pero bueno, me tocaba repetir, estaba en un sitio nuevo, claro. No tenía mi público venezolano, tenía otros públicos. ¿Difícil ganarte el público europeo? No. ¿Por qué? Pues no sé, porque yo soy encantadora. Yo no sé poder decir por qué. Yo llego ahí, yo me paro, yo canto la que se levanta. Yo tengo que decir, yo, pero ya lo dibujo a una mujer tan guapa, no me imagino que no debe ser un problema. Bueno, yo espero que sea también porque canto bien. Gracias. No, obviamente, pero hay muchos que por ahí cantan también bien y no les va quizá como uno esperaría que les vaya, ¿no? Tú sabes que eso tiene que ver mucho con la actitud que tú tengas al momento de hacer las cosas. Hace un rato que también Elena estaba hablando de eso y es verdad, es completamente cierto. En la medida en que tú realmente creas que lo que estás haciendo está bien y si otros llegaron porque tú no, irás haciendo el camino. Ok. Y yo creo que eso fue lo que me sucedió a mí. Quizás tú naces con esa cosa de que esto es muy duro, este es un mundo muy difícil, aquí no vas a llegar, que no todo el mundo lo consigue, de que tienes que trabajar. Ponte estudiar en la universidad, bueno, empezando por mi padre. Yo hice una, dos carreras, porque bueno. ¿Dos carreras? ¿Qué estudiaste? Diseño gráfico y publicidad. Diseño gráfico y publicidad. ¿Estamos necesitando publicistas por acá? No, no, no. No, no, ya no, ni los tiempos libres, ni freelance. Lo hago para mí, hago mis propios diseños para mi capaño. Ventaja, hoy en día las redes sociales son muy importantes como la empresa, eres tú la que maneja todo este tema. La que lo organiza, ya no lo manejo yo directamente porque ahora... Ya de lego. No, no. Ya de lego, o sea. No, bueno, hay gente que lo hace mucho mejor que yo y si hay alguien que lo hace mejor que tú, lo mejor que puedes hacer es delegar. Es verdad. Si quieres que las cosas te vayan mejor, ¿no? Pero yo tengo un equipo de gente fabulosa que realmente ha venido porque ha querido. Nunca los hemos buscado. Poquito a poco se han ido añadiendo al equipo. Yo tengo a Tatiana Colmenares, que es mi representante, que está ahí. Hola, Tatiana, donde quiera que esté. Ahí detrás de ti, mi amor. Con el móvil grabando, vela. Tatiana tiene mi WhatsApp, yo solo digo eso. Ahí le dejo para que nos comuniquemos. Muy bien, muy bien. La entrevista era para mí. Eso es bueno. Esto siempre me pasa. Bueno, total que... Eso le pasa por tener una manager encantadora y bonita. Fabulosa. Además, muy trabajadora y eficiente y bueno, y con un carácter muy noble. Genial. Que yo no. Que yo no. Entonces, bueno, pues con este equipo de trabajo, la verdad es que vamos haciendo camino, vamos haciendo cosas. La parte esta de las redes y todo eso, pues no lo manejo yo todo el tiempo, pero sí que hay cosas que manejo. O sea, si alguien te escríbele, contestas. Sí, o está otra persona que dice, no estás hablando con Raquel, estás hablando con el equipo de colaboradores, pero le mandaremos tu saludo. Y efectivamente quiero que sepan que siempre me mandan los mensajes. Siempre. Háblemosle para despedirte a esa entrevista. Mañana tienes presentación. Sí, el tiempo se ha hablado un montón. Rapidísimo. Pero mañana tienes presentación. Ay, sí, porque me lo recordaste. Ahora empieza la energía. Sí, mañana, 27. Tengo, es el primer concierto del 2019. Abrimos aquí en Barcelona. Va a ser en la sala Blue Light Barcelona, en diagonal 477. Allí vamos a estar. Además voy a estar con Javier Columbia, que es un artista que te invito a que lo invites a tu programa, porque es un artista que te invita a su... No, invíteme mañana a su concierto, yo voy y... Mi amor, yo lo invito, yo lo invito. Están todos invitados al concierto. Sí, invitados. Ustedes pagan 10 euros en la entrada. No, pero... ¿Qué es ese? ¿Ese es mi tazado? ¿Ese es mi tazado? Yo lo invito a que vayan a apagar la entrada, no me estoy... No, 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 no. No, no, me dieron agua y yo voy a estar apagando la entrada. A ver, come la cosa. Producido la cara, vinieron a dar mucha caña hoy, yo no estoy preparado para eso. No, en serio que sí, vamos a estar allí, Javier Columbia y yo. Va a estar Paola Cárdenas abriendo el show, presentándolo y además DJ Franklin. Yo trabajo con Paola. Paola es lo máximo, es encantadora. Ella siempre hace las presentaciones de mis shows porque, bueno, aparte de que es excelente, bueno, es parte ya de la familia. Es que si tenemos que darle ese beso, Paola, mi amor, como siempre. Y entonces, ¿tú ya fuiste al programa de Paola también? Sí, yo ya estaba en la radio. Pues dos veces, se ve que lo oyes poco. No lo oigo, trabajo ahí, yo trabajo ahí. Pero no en la mañana. Claro, con ella y con Carlos. Ah, pero antes. No, ahora. Digo ahora, antes. Yo iba antes. Ah, ok. No sé cómo salir de esto. No hay como en un bucle que no es difícil. Ah, la otra cosa. Buenísimo, el concierto de mañana. Estoy súper nerviosa, pero va a quedar todo muy bien. Tengo 11 caballos detrás, músicos extraordinarios que son excelentes profesionales que me apoyan, que me dan respaldo y, por supuesto, a la cabeza de Robin Reyes Torres, que además es el productor de mi disco. Pues ya lo saben, mañana nos vemos en la sala de Blue Live, diagonal 477, para que podamos disfrutar de toda la música de Raquel. Gracias por haber venido, un placer tenerte aquí. Y disfrutemos un poquito de la música de Raquel. Y ya regresamos. ¡Aplausos! Gracias.